¡Vamos! ¡Vamos a la despedida de los escenarios del maestro danza, Joris y Sicha! Domingo 27 de abril, en el coloso Yaguar Plaza Mamara, San Gabriel Villa María del Triunfo. Presenta Gran Guerra Spampa, entre Terror de Puccio, versus Terrible de Pachahualua. Torre Bajai, entre Satanás de Poma, versus Jarjacha de Huancabelica. Presentación especial, del maestro Joris y Sicha, versus Jarjacha y 50 danzantes de tijeras en Atifanacui. Gran Tar de Taurina, con 6 toros bravos, cartel de toleros profesionales, toleros cómicos. En el canto popular, la presencia de Porfirio Aiva, Sosimo Sacramento, Naranjita de Sucre, y el mano a mano que todos querían ver, Picaflorcita de Huamanga, frente a... Samantarse de Huancabelica, Banda Orquesta Santa Rosa de Apurima, Guajrapucos, Feria de Comidas Típicas. Domingo 27 de abril, en el coloso Yaguar Plaza Mamara, Ayacucho y todo el Perú, en la gran despedida del maestro danza, Joris y Sicha.